Música para mí esa cocina yo la cogí porque la coba estaba abierta entonces eso fue un descuido y yo se la entregué entonces lo de la carretera sí la carretera sí sí lo de la carretera La caetera, él me dijo a mí que le entregara el documento y le entregara la caetera. Y yo no sé por qué tengo que estar impreso si ya yo le entregué lo de él. ¿Pero por qué tú le hiciste ese robo? Dino, ¿por qué? ¿Qué te llevó a eso? ¿Qué me llevó a eso? Que yo fui a los políticos con ese pie. Con ese pie que tú estás viendo ahí, mira, rompido. Fui a donde Ale, fui a donde Franklin, fui a donde Quiera. Y lo que me tiraba en seguridad atrás y nunca me operan ese pie. Y por misericordia de Dios, por lo menos estoy caminando. Entonces, ¿tú necesitabas dinero, era? Sí, necesitabas dinero para operarme ese pie. Esto me había dado que operarme ese pie de Saldivia. ¿Y ahora por qué te apresaron? ¿Qué tienes que decir? ¿Te alcanzabas dinero de la botina para operarse? No. ¿Qué tú tienes que decir entonces? ¿Te sientes arrepentido de verlo ahí? Me siento arrepentido y espero en Dios no vuelve a robar mi mano, no vuelve a ser humano. ¿De dónde tú eres? De Angelina Cotuí. ¿Qué tú tienes que decirle al dueño de la botina? Que me cuse, que me perdone, que le arroguen de ser humano. Y que me perdone que si no voy a pasear humano. ¿Qué tú tienes que decirle al dueño de la botina? ¿Qué tú tienes que decirle al dueño de la botina? ¿Qué tú tienes que decirle al dueño de la botina? ¿Qué tú tienes que decirle al dueño de la botina? Gracias.